¡Atención! 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 ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Cosquillitas! ¿Para la barriguita? ¡Atención! 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 El ataque, el ataque, el ataque. Se vuelve ya. El ataque, dicho. El ataque. El ataque. Con nossa comisita. Vamos con ciduitas, con ciduitas. Mira, mira, mira. Todas nahan. Lelá, vamos. Veremos el último grito. ¡Vámonos! ¡Otro poquito más! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! 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 Amén. ¡Gracias! y no va bien cuando te bajo el cien Y dime cuáles son mis intenciones Emma, dime o no, que motivo de la corrección Con la cual, que tú te acabas conmigo Conmigo Con la cual, que tú te acabas conmigo